No habrá en elección en Venezuela con dictadura y bien, y la gente no quiere las elecciones y la propia dirección de la oposición está allí apaleada. La idiotez que no ha llegado a un acuerdo con estos opositores leales que tanto le han servido y los han zumbado a la radicalización al punto que ya no hayan que hacer. La MUT se ha quedado sin política porque no puede llevarnos a otro matadero electoral. Se han quedado sin política porque la coyuntura exige una nueva política, una nueva dirección, una nueva teoría. Cómo hacer que la sociedad venezolana pueda ejercer su pleno derecho a reconstruir su república. Y mira, aquí no hay coincidencias. Estas cosas, entonces hay un raro truco de la historia. De por qué surge la tesis de don Antonio como como queriéndola necesitar los hechos venezolanos. Nosotros necesitábamos la tesis de la libertad colectiva, porque es la única que nos puede explicar cómo hacer, digamos, execrable la oferta electoral del régimen o la oferta electoral de la oposición. Sí, pero al propio tiempo, como no queremos una dictadura militar, no la queremos, que es la perspectiva lógica. Aunque hay un gran temor en las fuerzas armadas, yo no sé qué va a resultar de esta de esta coyuntura. Pero los propios militares queriendo instalar una dictadura de izquierda o de extrema derecha van a tener un problema. El sabor de la libertad le está llegando a los venezolanos de la mano de la insurrección contra una dictadura. Y cómo vas tú a imponer una dictadura, sea por un autogolpe izquierdista militar o sea por una por una dictadura de derechas? ¿Cómo cómo hacer si no hay en Venezuela, digamos, para nada la voluntad de quedarse quietos y de que quieren efectivamente es la libertad colectiva? Aunque no hayan formulado el concepto, yo lo he formulado con los limitados medios que tengo. Pero es que ocurre que empiezan a llamarme líderes de esa oposición a decirme que por favor baje el tono, que caramba, que ellos van a llegar a la huelga general política, como vengo proponiendo, y a la huelga general insurreccional, que no es que la proponga yo, está determinándose por la dinámica lógica de los hechos, que el pueblo se insurrecciona contra la dictadura y ahí no hay régimen electoral que valga ni constituyente ni nada.